Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy 360 hablando del reclamo de la canciller María Ángela Orguín al gobierno de Venezuela acerca de los señalamientos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien señalan de estar detrás de las manifestaciones que hasta el momento han dejado decenas de muertos. El canciller venezolano Elías Jagua ha señalado reiteradamente que el expresidente Uribe es responsable de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué ahora defiende la canciller Orguín al expresidente Uribe? Debate hoy en 360 y también esta noche hablaremos de la filtración por parte de la cancillería de la supuesta agenda confidencial que va a tener el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón durante su visita a Estados Unidos para debatir asuntos de seguridad nacional y regional. Pinzón sostendrá encuentros con altos mandos militares norteamericanos, miembros del Comité de Inteligencia del Congreso, el Departamento de Estado y muchos más. Ahora la pregunta es ¿por qué se filtró nuevamente información del MinDefensa y qué relación tiene esta visita con la decisión de Rusia de abrir bases en Cuba, Venezuela y Nicaragua? Y al cierre de hoy debatiremos sobre todo lo que está sucediendo con la estrategia jurídica del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, luego que el Consejo del Estado negara la tutela contra su destitución. Ahora sigue el Consejo Superior de la Judicatura, donde ya una ponencia afirma que no se regularon sus derechos procesales y de defensa. Por lo que se pide que se revoque el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. ¿Empezó el fin del caso Petro? Debate hoy en 360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto darle la bienvenida esta noche de 360 a Claudia López, a César Páez, al senador Armando Benedetti y a Rafael Guari. Caballeros, Claudia, qué gusto y gracias por adoptar esta invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vámonos de pleno a Venezuela. Claudia, ¿cómo ve la posición de la canciller Urguín de decirle a Elías Agua y al gobierno de Venezuela? Mire, respeto con el expresidente Uribe. Se despertó la canciller, ¿no? Se despertó. Eso es saludable, eso es saludable. Le tomó varias semanas, pero se despertó la señora canciller. No solo para defender al presidente Uribe, sino sobre todo para manifestarse sobre lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando tan grave en Venezuela. La violación sistemática del gobierno chavista a libertades básicas de una democracia, como la movilización, la garantía de que no se pueda movilizar en paz. A mí, francamente, me parece insólito como el gobierno venezolano lleva años armando de la manera más irresponsable a los civiles y ahora, como era de esperarse, porque eso es crónica de una muerte anunciada, se empiezan a usar esas armas para asesinar a gente que protesta pacíficamente. Entonces, además de todo, sale a echarle la culpa a la oposición. Realmente es increíble lo que está pasando en Venezuela. Es muy grave, es muy lamentable la censura de prensa, la violación a las garantías, al derecho de la oposición legítima. Y que al gobierno colombiano le haya tomado tantas semanas y días hacer una mínima manifestación, digamos, de preocupación. Y en este caso yo no soy ni mucho menos uribista, pero obviamente uno no puede tolerar, digamos, que alguien de otro gobierno sea venezuelo o de cualquier otro sin ningún tipo de argumento y excusándose de su propia responsabilidad y tratando de evadir la tensión, quiera culpar ahora a Colombia, al presidente Uribe, de todo lo que pasa en Venezuela. Usted dice un tema importante, senador, mire, el tema de evadir la responsabilidad, porque es que no es nuevo que dicen siempre en Venezuela, es el expresidente Álvaro Uribe, son grupos paramilitares que se quieren meter, pero la cancillería nunca decía nada. En ese tema era muy parca. ¿Cómo ve usted las declaraciones ahora de la cancillería Uribe? Bueno, pero a ver, son varios puntos. El primero es como lo de Ciudad de Claudia, en el sentido de que allá no hay unas garantías ni para la prensa, ni para la oposición, ni mucho menos para la protesta en las calles. Y a ese sentido el presidente Santos se refirió la semana pasada y usted vio que le respondieron, como diría mi abuela, con cuatro piedras en la mano. No se mete en asuntos internos de Venezuela. Exacto. Y eso que el presidente Santos en ningún momento estaba metiendo en asuntos internos. Lo que estaba diciendo era que le den una garantía, sobre todo a unos colombianos, que son muchísimos, o hijos de colombianos, que haya que son muchísimos, para que eso no fuera a amedrentar o a violentar a esas personas. Entonces este señor contestó Maduro con cuatro piedras en la mano. Lo de hoy no es que la canciller, si quieren, se puede abrir el debate si la canciller se ha demorado o no en decir lo que ha pasado con unas garantías como las que acabo de señalar. La canciller hoy se pronuncia y se pronuncia oportunamente con un tema escabroso y horroroso que es que un alto funcionario, nada menos que el canciller, sabe a tratar a Uribe de paramilitario y de asesino. Con lo cual, pues, uno puede o no estar de acuerdo con el expresidente Uribe en muchas cosas, pero lo que sí es cierto es que nadie puede permitir que Uribe tenga esa dignidad. Pero esto lo llevan haciendo bastante tiempo, esto no es nuevo, esto no es de hace dos semanas. De acuerdo, pero es la primera vez que un canciller en esta coyuntura sale y ataca al presidente Uribe. O sea, no... No hacía el propio Chávez, ¿no? Exacto, una época, pero recuerde que tú te metes... ¿Y le contestaba Uribe? Tú te metes, tú te sales, acuérdense que a la gente se nos olvida y a los colombianos se nos olvida que quien metió a Chávez en las relaciones con la guerrilla y en el proceso de paz fue el mismo presidente Uribe. Recuerde que le dio toda la potestad a Chávez y a Piedad Córdoba para que hicieran el enlace con la guerrilla para un eventual proceso de paz. Entonces, después que las cosas no le hayan gustado o hasta qué punto le hayan... Pero lo que le quiero significar es que nadie ha contestado tampoco tan a destiempo porque es la primera vez que un funcionario se mete de esa forma con el presidente Uribe en esos adjetivos y en esa forma tan largosa, tan... ¿Estás de acuerdo? No, yo creo que la canciller dijo lo que tenía que decir. Hoy fue rápida, mucho más rápida, si usted lo contaba hoy con el senador Benetti. Fue mucho más rápida de lo que había sido antes... ¿Eso tuvo que ver con la respuesta de Maduro? Es decir, Maduro contestó, como dice el senador, con cuatro piedras en la mano. ¿Y eso entonces de pronto Colombia de una vez también mandó respuesta frente a eso? No, 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 porque Maduro de hecho contestó hace dos, tres días ya. Bueno, fue por las declaraciones de Jawa y yo creo, es decir, yo creo que lo que pasó hoy era esperable y hay otra cosa esperable y es que mañana seguramente Maduro o el propio Jawa van a decir que la cancillería y el gobierno colombiano son cómplices de... Y falta que pase la reunión del embajador de Colombia en Venezuela, Luis Eladio, con el canciller. Y posiblemente lleguemos a llamadas a consultas y se desate una crisis. ¿Todo esto le va a servir a Maduro para, adentro de Venezuela, decir que fíjense que... ¿Le sirve a Maduro y a Uribe? La presidencia de hecho fue muy clara hoy, es decir, sí, nos preocupa, les pedimos pues que nos respeten, tal, pero tampoco vamos a llegar al extremo de una nota de protesta, mucho menos pues de llamar al embajador. No creo que vaya a pasar tan amayor. Rafael, mire. Yo creo que son dos cosas, Hassan. La primera es que efectivamente hubo una razón rápida de la canciller frente a las declaraciones absurdas de Jawa que tratan es, como dice Claudio López, de distraer el verdadero problema que tiene que ver con la economía, con la seguridad y las demandas sociales en Venezuela. Eso me parece que hay que reconocerlo. Sin embargo, yo sí estoy en desacuerdo con ustedes cuando dicen que fue tardía la reacción frente a lo que está ocurriendo en Venezuela porque creo que la reacción no ha existido del gobierno colombiano. El silencio del gobierno colombiano debido a la importancia que tiene Venezuela y el régimen de Maduro en el proceso de paz ha hecho que sea cómplice de una serie de situaciones de violación de derechos humanos que son inaceptables. No solamente la persecución contra la oposición política, el asesinato de quienes no están de acuerdo con el régimen, la censura de prensa. Y esos no son temas internos como ocurría en el pasado. La Carta Democrática Interamericana adoptó un mecanismo en el hemisferio de defensa de la democracia liberal, de la democracia representativa. Los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos dejan claro que las violaciones de derechos humanos no son un tema interno, sino un tema de interés hemisférico y de interés global. Los derechos de los colombianos que están siendo expulsados y perseguidos en Venezuela no es un tema interno del régimen de Maduro, sino es un tema de interés nacional. Así que lo que yo sigo extrañando es una actitud mucho más firme, mucho más vigorosa de defensa de los derechos humanos, de defensa de la democracia liberal y de los intereses colombianos. Aquí hay unas declaraciones y ya le doy la palabra a Cervantes. Veamos las declaraciones de lo que dijo justamente el canciller Elías Jagua y le doy la palabra. Veamos las declaraciones. El señor Álvaro Uribe Vélez es el jefe de la agresión contra Venezuela. Es un asesino, un paráctico. Tanto daño le está causando a nuestra parte, pero lo vamos a ver. Tiene la prueba. Tiene la prueba. Tiene la prueba. ¿Puede ver el plan? No, no, le echó. No, no, le echó. Esa es la mejor parte. Le dicen, tiene las pruebas. Casi, le pega. Y se voltea casi para pegarle. Y dice, ¿usted sabe que es venezolano? ¿Qué le dice usted? Yo lo que le quiero significar es, como hace lo que acaba de decir el doctor Wari, es que si fuera verdad que el gobierno no hubiera reaccionado ante lo que está pasando en Venezuela, ¿por qué Maduro iba a contestar de esa forma tan aire a tan aire, tan bravo y con las cuatro piedras en la mano? Porque hay que tomar las palabras del presidente Santos la semana anterior. Lo que hizo fue una invitación al diálogo, pero no una defensa férrea, que es la que yo reclamo, en materia de derechos humanos, de libertad de prensa, de democracia liberal y de los derechos de los colombianos. A pesar que el presidente Santos fue sumamente suavecito, pero eso fue con seda, sumamente delicado. Obviamente para Maduro cualquier pronunciamiento es inaceptable, pero eso no quiere decir que sea suficiente en el caso de Colombia. Ahora, hay un tema. Acá estamos en elecciones. Y en las elecciones también hay declaraciones que sirven para ganar votos, para ganar votos y adeptos. Estas declaraciones, y según se rumora JJ Rendón, que es uno de los gurús de la unidad nacional, no sé si estará haciendo algún tipo de colaboración externa o directa, no lo sé, pero hay rumores, hay rumores de que ha recomendado a la unidad nacional no tirarle piedras a Uribe y atacarlo durante la campaña electoral porque eso no le trae buenas cositas. Salir a defenderlo, ¿sí le traería votos? No, yo creo que a esta altura de la vendetta entre Uribe y Santos no veo cómo esta cosa tan modesta, digamos, le va a traer votos turistas a Santos. No, francamente no. Yo creo que es un poco más en la dirección que señala Rafael. Es que el gobierno colombiano, y a mí me parece bien, debo decir, el gobierno colombiano tiene que defender los intereses que más le importan a Colombia y el proceso de paz es una prioridad para Colombia. Y sin duda sería necio negarlo. El papel de facilitador de Venezuela ha sido importante en el proceso de paz. No digo que haya sido fundamental, pues, que sin hechos no podamos vivir, pero es importante. Y la prioridad de Colombia es mantener su proceso de paz y culminarlo. Esa es la prioridad. Lo que sí yo extraño, más que una, pues, gran declaración de salir, pues, a inmiscuirse mucho más, pero el escenario obvio a convocar era la OEA, la OEA para que se debatiera el tema. Y en eso, digamos, apenas, creo que antiguo, el gobierno de Panamá solicitó convocar a la OEA, que es el escenario natural, más que declaraciones de país a país, porque también hay que recordar, pues, que Colombia tampoco es que sea una democracia, pues, brillante y rutilante que tenga muchas lecciones que dar, ¿no? O sea, aquí en el último año y medio, perdón, se han asesinado a 38 dirigentes de la marcha patriótica. Acaban de coger a tiros a la señora Ida Bella y la OEA patriótica. Entonces, tampoco, pues, es que estemos aquí para ponernos a dar grandes lecciones de democracia. Pero el problema aquí, y el profesor internacionalista, yo creo que nos puede ampliar esto, es que ha sido muy hábil la diplomacia chavista. La petrodiplomacia ha sido muy hábil. Y sigue ha sido un problema. Y logró neutralizar la guerra. Y logró hacer un planteamiento, y logró hacer un planteamiento absurdo, y es pretender que lo hemisférico choca con lo regional, y que lo único válido es una sur que tampoco sirve como fuera para esos temas. Y la Carta Democrática Interamericana terminó siendo como... La verdad es que el ministro de Venezuela no tiene plata ni siquiera para comprar papel higiénico, muchas veces para hacer diplomacia. Como dice Claudia, es verdad que la guerra no ha aparecido, pero hace tiempo no aparece. Recuerde que estos países, digo, incluidos nosotros, siempre nos hemos apoyado últimamente en los temas de UNASUR, esa sí es verdad que... ¿Y qué ha dicho UNASUR? No, pues nada, no dice nada. Ahora, digamos, es un punto negativo contra Venezuela, porque si hay alguien que manejaba UNASUR con Ecuador, con Rebo Morales, y con Argentina y tal, si están callados porque la cosa es tan fea en Venezuela, que nadie ha sido capaz de... ¿Pero no están creando solamente la CELAC para terminar de liquidar la OEA? Usted hizo una pregunta que yo se la quiero poner al revés. Usted le preguntó a ella y le dijo, bueno, entonces, ¿será que esto le trae votos al santismo y al olivismo? No, pero a quien sí le trae votos, como que se llama al centro democrático, a eso sí le trae votos. Eso se me parece que se lo verificio. Parece que Agua fuera el jefe de parte del centro democrático. Hay varios puntos que hay que poner en perspectiva. La OEA tiene un declive anterior a la UNASUR, anterior a la ALBA, y eso tiene un responsable que es su secretario general actual, es decir, es la OEA. ¿Insulsa? Insulsa. Insulsa. Se confunde por este carisma y esta energía que ha tenido como secretario general. Entonces, digamos, sí es lamentablemente una organización que ha estado en declive y obviamente le parecieron competidores, y en eso Chávez fue muy hábil. Chávez, cuyo canciller fue precisamente Maduro, pero Maduro, no sé, yo lo veo uno acorranado, lo veo uno como una fiera, arrinconada, atacando al que sea, al que sea. Sí, pero... Se ha mencionado varias veces la CELAC, pero es que la CELAC, teniendo una dictadura como la cubana, un régimen violador permanente de derechos humanos como el de los Castro, pues qué autoridad política. Pero en UNASUR también está Brasil, y está Uruguay, y está Paraguay, y está Chile. Sí, sí, no, en UNASUR está Brasil y está Chile, y digamos, Brasil no creo que sea un país que le tenga miedo a Maduro o que dependa energéticamente o financieramente de los petrodólares y de la petró... Y de la petró... Petro es por los petróleos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Tenemos que confundir. La petrodiplomacia y tal. Están callados, están callados. Están callados. Un pacto de silencio. Acabas, resumen. La política está aburrida. Está en el dinero. No, pero eso no está callado. Perdón, pero eso no está callado. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, no están callados. Compuesto por el que está callado quiere decir que la cosa es tan fea en Venezuela que ni siquiera... Tiene su conclusión, porque vamos a cambiar el tema y vamos a la pausa, Claudia. ¿Qué va a pasar entonces en este momento con las relaciones colombas-venezolanas? ¿Sigue, tía? No, que van a seguir bien. Yo insisto, yo entiendo perfectamente y rechazo y lamento, digamos, la situación en Venezuela como persona, como candidata al Senado, lo he manifestado, pero también entiendo que la prioridad de mi país y la prioridad del gobierno de mi país es defender nuestras prioridades. Y nuestras prioridades es el proceso de paz. Y por, digamos, meternos a ser los grandes defensores, pues, de la democracia en Venezuela. Donde hay otros foros multilaterales para tratarlo, no podemos poner en riesgo el papel que juega Venezuela. No, no va a pasar nada. Es la misma cosa. En que primero son una cantidad de camajanes, y entonces se gritan, se vuelven histriónicos, y después se calman, y entonces se toman un tito. Es lo que llevamos con Uribe. No, con Uribe. Uribe. En diciembre pasado capturaron a la responsable de las estructuras de Farin, Casanare, Arauca, y Guayacasa, sino más de 40 soldados el año pasado. Y Granda, ¿por qué? No sé, se conoció en los medios de comunicación. El gobierno de Colombia no dijo nada, lo tapó. Aquí pueden hacer cualquier cosa. O sea, si quieren, van a descubrir al presidente Santos y no van a pasar nada en la relación con Venezuela. A Casan se nos olvida que escogieron a Granda allá en Venezuela, lo trajeron acá, lo pusieron ahí, y después lo liberaron por nada. Se liberaron por nada. Hay un cambio fundamental. Por la venia de los dos señores y la señora... Hay un cambio fundamental. Pasamos de tener al otro lado de la frontera al mejor amigo del presidente colombiano, y ahora vamos a tener al mejor enemigo del presidente colombiano en plenas elecciones. Es el mejor jefe de debate que pueden tener. Y en tres semanas será otra vez. Y será otra vez en la pelea. En 360. Regresamos a 360, y ahora vamos a hablar de una agenda. Una agenda era confidencial, la agenda se filtró. Aquí parece que al pobre ministro de Defensa se le filtra absolutamente todo lo que está pasando. Yo le quiero pagar una limpia al ministro de Defensa. Bueno, cuéntame. No, yo le quiero pagar una limpia al ministro de Defensa. Sí, se paga. Ya, únicamente, me da la cifra. Le mandalo a la sierra de que le hagan una... Yo no tengo, pues, tengo el mayor precio como persona y como profesional. Sé que es un hombre bien formado. Pero qué ministerio de Defensa tan patético. Dios mío, es que no levanta cabeza. Yo a esta altura de la vida ya le tengo. Es lástima al ministro de Defensa que no lo respeta nadie. Hasta la propia Cancillería le filtra su agenda, donde además queda claro que va como el perrito faldero, pues, a rendir cuentas, ¿no? ¿Cuál gobierno? Yo le voy a hacer una gran colaboración. Como un perrito faldero... Yo estoy con el senador, la versión que yo tengo es que fue la propia oficina de prensa. ¿De prensa de Defensa? Exacto, es que yo estoy... ¿Y salió ahorita? No, por imparante. Me pregunto con imparancia. ¿Dónde está la filtración? Hagamos, hagamos. Si otra instancia... No, no está en razón. No mandaron. ...en la que la Canciller dice, oye, este señor va a estar en estas vueltas, ¿dónde está la filtración? Ese es el nivel de detalle. El nivel de detalle. Era obvio que esa no era la agenda para la prensa. Es una hora por hora, minuto, 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 en dónde va a estar con él. Es una cosa lamentable. Y algo peor. ¿Cuéntan cuáles son los temas que va a tratar? No, pues, ¿qué vamos a ver? Ya lo vamos. No, es como un perrito faldero, a ver un informe... Ahora ha sido un error de... ¡Cállate! La pregunta es eso. No parece la agenda del ministro de Defensa de otro país. No, parece la agenda de un funcionario de quinta del Departamento de Defensa que va a rendirle cuentas a su jefe. Eso es lo que es patético. Aquí va, Rafael. Aquí va, Rafael. Aquí va, Rafael. Mire, lo que deja esto preocupado es porque nosotros nos aterramos de que el gobierno no controla la inteligencia, pero si no controla la oficina del ministerio de Defensa, la oficina de prensa, pues, ¿qué menos van a controlar la inteligencia? Este tipo de reuniones, yo tuve la oportunidad, está en una de hace tres años, son reuniones de muy alto nivel donde se discuten temas de seguridad nacional, seguridad y defensa nacional, con alcances, obviamente, también regionales, porque es propio de los temas de seguridad y defensa nacional. Y hay una cosa extrañísima, mire, yo estoy revisando todo el documento, 50 y pico de páginas, y ese es el típico documento que le entregaron a usted, claro, y a la senadora, en la carpeta, que dice reservado. Y la tiene el ministro, la tiene el director de asuntos internacionales, no la tiene la oficina de prensa del ministerio porque no le incumbe, no le incumbe. Y la tendrá solamente el comandante o un general de alta graduación que asista. Se miran, se ve la información, es una ayuda a memoria, los objetivos políticos son del interés solamente del gobierno nacional, de los delegados, y no entiendo por qué las caneran acá, y no entiendo cómo la mandan a los medios de comunicación y ponen a descubrir los temas de interés nacional que solamente... Dígame, ¿cuáles son esos temas? No, no, bueno, ellos son los que estamos hablando de esto, nosotros estamos aquí y hay una nota, pero al contrario, toda la ignorancia es, ¿dónde está lo grave de eso? O sea, ¿cuál es el drama de lo que está pasando? Todas las informaciones sensibles. ¿Qué puede sacar de ahí? O sea, ¿qué puede hacer la guerrilla con eso? ¿Qué puede hacer Maduro con eso? O sea, ¿cuál es el drama de la vaina? Mire, usted, discutimos ahora sobre las relaciones de Maduro con las delicadas palabras del presidente Santos hace una semana. Imagina usted lo que debe estar pensando Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Cuba, de que en documentos oficiales del Ministerio de Defensa, el jefe de la cartera va al Pentágono con la canciller y al Departamento de Estado a hablar y a intercambiar información sobre Venezuela, sobre Irán, sobre Rusia, China, sobre Nicaragua. ¿Qué va a pensar Maduro? ¿Qué intercambio de información? ¿Cuál es lo dramático? Y lo que se va a preguntar Venezuela es, ¿están haciendo esperadas en Colombia? ¿Cuál es lo dramático? 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 ¿Usted cree que esa resumen era para hablar de Brasil? ¿O para hablar de, no sé, de Islavia o de Brasil? ¿Dónde está lo dramático? Hace dos o tres meses el subpulo de la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos que estaba espiando a Brasil, que estaba espiando a Alemania, que estaba espiando a Francia. ¿Merkel de una vez río? A mí me dijo, no me he hecho ese teléfono. El hecho es que todo el mundo sabía que eso estaba pasando. Para eso está la Agencia Nacional de Seguridad y están todas las entidades que esa agencia coordina y el espionaje es una industria en Estados Unidos y alimenta a otras industrias del cine. Bueno, todo lo que uno sabe. ¿De eso viven? Y es una herramienta que utilizan los Estados Unidos y que también utiliza Brasil, China y Alemania desde hace mucho tiempo. El problema fue que se supiera, porque es la herramienta perfecta para que los demás países le enrostren a Estados Unidos. No es que aquí faltó un ejemplo que pusieran la hora del desayuno. A tal hora, vamos a otro lado. Es obvio de que fue algún creativo y espontáneo que terminó filtrando más allá, o terminó diciendo, no, pero termino para que me echen vaina, o sea, lo que le quiero decir es que fue un funcionario más allá que se puso espontáneo, creativo, inteligente, que son los peores que hay siempre, y entonces cogió frase y mandó información. Que no tenía por qué matar. Pero más allá sobre el papel, ustedes me van a decir que ahí se detecta que nosotros tenemos un plan de espionaje y tenemos unas armas secretas que no hay, ¿saben? No, 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 por favor. Lo único que queda en evidencia es una cosa que el gobierno colombiano siempre... Lo único que queda en evidencia es algo que el gobierno colombiano no sabe, este, sino anterior siempre pretende negar. Y es que, ¿cómo queda el ministro de Defensa? Como el soplón del vecindario. El soplón del vecindario que va a rendir cuentas, que va a conseguir... ¿Puedes preguntar, puedes saber cómo está siendo el uno y el otro, y Ecuador y Venezuela? Y darse las de gran jugador regional. Cuando realmente queda como lo que es. Un soplocito de Quinta en el vecindario. Bueno, es un elemento de contexto, si me permite. Eso es un técnico para Colombia. Otro elemento de contexto. En el seno del Consejo de Defensa Suramericano, la relación con Estados Unidos es un tema sumamente sensible. Ha sido objeto de múltiples discusiones y discusiones a veces bastante fuertes con el caso particularmente de Colombia. ¿Usted cree que va a ser la razón de estos países, interna? Sí, han reaccionado fuertemente en el caso de la OTAN, cuando Colombia ha manifestado el interés de acercarse a la OTAN. Cuando encuentran los probatorios, aquí no es el tema de la OTAN, sino en el tema de países que tienen alianzas, con países que supuestamente frente a los cuales nosotros tenemos un discurso de amistad, pero que pueden concluir que los valoramos como posible amenaza. No, no, déjame darte un dato para tu réplica. No, no, es réplica, es al contrario. Una cosa, es que en las relaciones por ejemplo entre Colombia y Venezuela, que son relaciones importantes para Colombia, por ejemplo por el tema del proceso de paz, es obvio que entre Colombia y Venezuela hay un pacto de que Colombia no juegue de soplón del vecindario de los Estados Unidos. Que mantenga una relación a la paz. Bueno, pero eso es grave. Porque lo que está haciendo es decir que no lo estamos haciendo. Eso es grave. Si quiere yo les compro la tesis de que son bastante tontos en el Ministerio de Defensa como para que esa información haya terminado los medios de comunicación. Hasta ahí yo con usted. Pero de ahí a decir que el papel ese o los cincuenta y pico de páginas revelan una estrategia y que nos ponen mal con Maduro y que hay un tema de espionaje revelado y todo lo demás. No, no, no. No, no. No, no, no. Se nota que no lo han leído. Claro que lo han leído. Claro que lo han leído, pero lo más es que lo han leído. No, no. Hay que leer. No seas como Simón. No, no, no. Hay que leer las cincuenta y nueve páginas. No seas como Simón. No hay que leer. a que traigan una prueba es algo que van a decir a usted esta lectora muéstrenle donde carajo dice la frase por eso mi gente parece que leía y se vuelve más fantasiosa cuando le muéstrame donde está algo surrealista muéstrame donde está en juicio la seguridad y la defensa del país esa valoración es del senador en campaña se le digo con respeto pero no es la valoración que hacen los organismos de seguridad y de defensa de los países porque los organismos de seguridad y defensa de los países parten sobre la base de preverlo y con base de estos documentos no traen y traen el tema con base de estos documentos ellos deducen unas acciones en las cuales Colombia no está involucrada por lo menos la opinión pública colombiana no las conoce y es una actitud amenazante con países del vecindario los cuales además dependen del proceso de paz es que usted mismo recordó un evento y es por qué no se implementó finalmente el acuerdo de cooperación militar con los estados que permitía con el exceso de licencia de presentantes con Venezuela el doctor Guarín va reconociendo que Venezuela para nosotros es un problema pero mucha fantasía nada de eso está en el documento nada de eso está en el documento nada de lo que ellos están hablando está en el documento primero dice que es ignorante y ahora afirma que hay que no va a ir usted dice ya que ustedes son los lectores punto 7 de la agenda punto 7 de la agenda pero termino por eso pero el doctor Guarín dijo que él trabajó él fue el viceministro de defensa y por eso y entonces digo que ese papel que llama tanto de seguridad que uno se lo imaginaría metido debajo de una bóveda a 25 metros debajo del coso de lo que ellos creen que se está revelando él dice que en todas partes anda esa vaina como si fueran a circular más o sea te quiero que está no pero en este caso Armando en este caso usualmente esto no podría ocurrir y yo estoy seguro que no ha habido un solo país que diga lo que le ha dicho debe estar supremamente indica yo le voy a decir porque esto va a estar bien dígalo César dijo que cuando se supo el espionaje a la verdad que él dijo algo ni un solo país no lo ha dicho vamos a hacer la pausa vamos a hacer la pausa punto 7 update actualizar e informar informar de la situación de Venezuela en los recientes procedimientos imposibles intereses de la reunión con países como Rusia China y eso es lo que se llama vamos a la pausa en 360 y ya regresamos regresamos a 360 y mientras esto ocurre con la visita oficial pues bueno visita que tendrá el ministro de defensa al pentágono y la canciller para encontrarse con el secretario de estado John Kerry pues también se ha notificado ahora de que Rusia tiene interés de abrir bases militares en Venezuela en Nicaragua o sea ya doy la palabra senador Claudia ¿cómo ve usted ese tema? eso ¿qué representaría? y si eso se llega a confirmar como le está diciendo Sergei Shugui el ministro de defensa ruso ¿qué implicaciones tendría? primero hay que recordar que esta no es una novedad digamos que Rusia tiene interés de abrir bases militares en los países de América Latina pues no es la primera vez que se dice Estados Unidos obviamente siempre reacciona con alerta porque es una competencia digamos entre dos superpoderes militares que están tratando de replantear su juego Estados Unidos había obviamente cogido la delantera desde la crisis de los misiles de los 50 con Cuba decidió que este va a tener su patio trasero y que aquí nadie se mete y Rusia digamos que ha tomado algún nuevo liderazgo pero le está yendo mal o sea en Ucrania le fue como los perros y si en Ucrania que de verdad era como su patio trasero le da como los perros no creo que aquí le vaya mucho mejor de manera que yo no me alertaría pero es evidente que pero no han pegado el grito cuando supuestamente el tema de las bases estadounidenses en Colombia pegó el grito un azul pegó el grito el alba ahora la CELAC acaba de decir que esto va a ser un territorio de paz y resulta que están negociando bases con Cuba con Venezuela y Nicaragua hay una contradicción hay una contradicción en ese sentido y obviamente no está bien que uno esté denunciando el imperialismo por un lado y aceptando a una potencia mediana o grande bienvenidos al vecindario pero también hay una cosa de sensibilidad oble moral no tanto me explico porque no hay una sensibilidad diferente de estos países hacia Estados Unidos que hacia Rusia Rusia está lejano y Rusia además tiene una visión magnífica y romántica de la Unión Soviética primero y ahora el renacimiento de Rusia como superpotencia y tal por parte de la izquierda latinoamericana y frente a Estados Unidos la izquierda y el centro latinoamericano yo creo que si tienen una relación mucho más de desconfianza y hay razones históricas para tenerla digamos Estados Unidos se ha portado como un imperio más o menos descarado en algunos momentos de la historia latinoamericana entonces si hay una sensibilidad diferente ahora yo estoy de acuerdo con Claudia no es ninguna novedad que reacciones puede haber interesantes una la de Estados Unidos yo creo que el diálogo no va a ser Estados Unidos Venezuela o Estados Unidos Ecuador o Estados Unidos aquí lo dice la agenda con la ministra no 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 eso voy seguramente la conversación va a ser de Washington Moscú directamente sobre este tema como se ha sido desde hace 60 años como lo recordaba Claudia y segundo la reacción de Brasil porque a Brasil sí que no le gusta a Brasil sí que no le gusta ni que se le meta el uno ni que se le crezca el otro a Brasil no le gusta el tema este tema me recuerda exactamente igual cuando la gente empezó a hablar sobre un posible canal que se iba a hacer en Nicaragua paralelo al grande que se está haciendo el canal de Panamá y estos mismos argumentos florecieron otra vez yo creo que nosotros tenemos más paranoia realmente pero no va a haber ningún canal ya está probado no hay el calado no hay la pata para hacer eso además sería tonto subir hasta allá para después otra vez bajar eso no existe pero a mí lo que me parece es que siempre termina saliendo este tipo de fantasmas y de miedos con base en la Unión Soviética que yo lo acabo de decir César la Unión Soviética no tiene ni siquiera el potencial económico para llegar se ponen a pelear allá con Ucrania como lo decían ellos pero es por el tema del petróleo no por nada más y si quiero volver un poquito al caso anterior que nosotros de pronto soslayamos un tema importante es obvio que ha habido un choque que de pronto aquí nosotros en la mesa sumando lo que sabemos no llegamos ni al 3% de la verdad lo que está pasando con el tema de las grabaciones y el tema de las fuerzas militares en concreto el ejército pero si es obvio que hemos venido asistiendo el domingo a día de hoy miércoles en una especie como de saboteo número uno y dos como que te estoy tirando cartas pequeñas porque tengo haces de pica te estoy tirando de corazón 3 de trevo porque tienen la K la Q la J y el A lo que quiero significar es que cada vez que están una especie de esto que pasó con el ministro me parece más un saboteo de unas fuentes militares que andan con el ministro como pasó con el tema del apartamento como pasó con el tema de la grabación a una hija del presidente como pasó con un email del presidente fíjense que están son como especies de mostrar las uñas como decir oye estoy fregando bondos de corazón pero tengo la K de corazón no se puede descartar ninguna hipótesis ninguna absolutamente ninguna ni siquiera esa que plantea el senador Benedetti en su primera intervención lucida esta noche aquí en 300 pero quiero llamar a decir por qué van a decir que es un ministro el ministro le digo prepárese no porque yo lo estoy diciendo pero a ver mañana sale alguien diciendo que es un el ministro de la defensa podría desactivar lo que me parece más delicado en las últimas semanas para él el tema del apartamento porque se ha generado una sombra de corrupción yo creo que el ministro de la defensa de la defensa es honesto en ese tema no creo que sea corrupto pero él tiene que desactivarlo diciendo dónde está el apartamento presentando el certificado de libertad para que las cosas queden absolutamente claras porque lo que no puede ocurrir es que simplemente diga fue un apartamento que se compró 280 millones de pesos había que remodelarlo y sacarlo pero algo que hay transparencia ante los ciudadanos porque sería muy lamentable que un hombre que vuelvo y repito considero que no es corrupto termine con esa vamos a armar pero hay algo más grave que eso hay algo más grave que eso digamos que se filtre información en el misterio de educación de pronto no se va a hacer que se filtre información del ministerio de agricultura bueno habrá alguna semilla milagrosa que estemos desarrollando no hay ministra de cultura pero que se filtre información del ministerio de defensa sea la que sea eso sí que es grave eso sí que es grave tenemos conclusiones pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del consejo de estado yo creo que no es descartable la hipótesis que está plantando Armando porque lo que llevamos viendo estos dos meses en particular es una vendetta literalmente una vendetta entre sectores del ejército uribistas guerreristas corruptos hasta los tuétanos interesados en sabotear el proceso de paz acomode el lugar y el presidente de la república y esta vendetta pues es de toma y dame así que no podría uno extrañarse si este fuera un episodio más de esa vendetta en el que filtran este tipo de información no es ningún acto digamos que alguien pues algún inteligente sino que de verdad con un propósito de maldad para dejar al ministro primero como un tonto segundo como dejar en evidencia a Colombia que se ha comprometido con sus vecinos en particular Venezuela a no jugar de soplón del barrio a no jugar digamos del soplón de Estados Unidos sino a mantener una relación bilateral con cada uno respetuosa pone en evidencia que no está cumpliendo ese compromiso y eso puede ser serio para las relaciones de Colombia con sus vecinos en particular Venezuela es que no esté mostrando todas las cartas a mí lo que me da a parico con cada jugada que vivimos asistiendo es que eso es así es como un póker te está mostrando carta por carta como diciendo pedacito por pedacito para volver al tema que nos sacó al final el señor Benetti mire yo creo que en el tema del anuncio de Rusia no hay que solallar el anuncio del ministro de la defensa hay que creerle así sea poco probable así sea poco factible y lo que debería estar haciendo el gobierno colombiano es evaluando si debe llevar el tema al consejo de defensa suramericano en el consejo de defensa se dio una discusión sobre las cooperaciones estrechas de Colombia con los Estados Unidos y la utilización de bases Colombia tiene la autoridad moral para llevar este debate al consejo de defensa suramericano porque para Colombia no solo para Estados Unidos sino para los intereses de Colombia si es muy grave una alianza militar con bases militares rusas con países que han tenido alianza estrecha con las FARC pero porque no van a no tienen sus conclusiones yo creo que no hay que meterse digamos en esto estoy de acuerdo en que no hay que meterse en esta tónica paranoica pero hay una cosa que si llama mucho la atención y es que las bases rusas están en todas partes al menos en Cuba no hay bases rusas en Cuba no hay sospecho no hay sospecho no hay sospecho es un pacto para que Cuba exista pero Nicaragua está a una distancia no mucho mayor en términos militares en términos de un misilio de bombardeo yo creo que no hay en la guerra fría según donde estamos ante la inminencia real de que Rusia no había sufrido ustedes dicen que Sudamérica y América es el patio trasero de Estados Unidos no les importa ni eso por lo menos Obama ha demostrado otra cosa vamos a la pausa de 360 porque al regreso vamos a hablar del Consejo de Estado para Guillermo Alfonso Jaramillo el pronunciamiento del Consejo de Estado podría demostrar que hay complot en contra del alcalde Gustavo Petro de sus artículos pues yo creo que aquí sinceramente tendría uno que entender que no se está teniendo en cuenta los derechos del señor alcalde y podría uno yendo un poco más allá y especulando un poco de que desafortunadamente hay unas fuerzas muy grandes que de todas maneras pretenden por todos los medios posibles retirar de su cargo al señor alcalde el exsecretario de gobierno de Bogotá manifestó preocupación ante este panorama no habría justicia en este caso por eso nos preocupa mucho que no sea en Colombia en donde se le tenga en cuenta los derechos constitucionales al señor alcalde sino que tengamos que recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como hemos recorrido desde octubre y que de pronto sean ellos los que tengan que intervinir para que no se comita un mayor atropello contra el señor alcalde señaló que durante el proceso que afronta el alcalde Petro han dejado pasar muchas pruebas que podrían demostrar que el mandatario capitalino no debió ser destituido es que está está próximo a que a que se pueda lograr la destitución del señor alcalde y no solamente eso sino lograrlo mandar al ostracismo político con 15 años de inhabilidad además por actos que hoy nos están demostrando que que el señor alcalde no tiene ningún tipo de responsabilidad y además que no ha cometido ningún delito aunque no están seguros de que Petro llegará a las elecciones de la revocatoria están barajando la posibilidad de que la campaña no siga siendo por el no sino por el abstencionismo pues hay que esperar a que todo esto se dilucida tanto la determinación que acaba de tomar el consejo de estado como la que vaya a tomar el consejo de la judicatura a la semana entrante para saber entonces que es lo que el señor alcalde tendrá que hacer con el tema de la revocatoria tanto el alcalde Gustavo Petro como los integrantes del comité del no convocaron a una marcha el próximo viernes 28 de febrero regresamos estamos en vivo 8.44 pm hasta por el debate que desde Cancillería nos están viendo además durante la pausa de una vez aparte Cancillería reporta en sintonía sí reporta en sintonía reporta en sintonía muy bien no fue Cancillería no fue Cancillería quien filtró la información fue oficina de prensa del Ministerio ¿quiere decirle la administración de la Cancillería? eso no fue la Cancillería de Colombia no fue la Cancillería fue la oficina de su prensa por eso fue que perdone la ignorancia pero como así que filtró ahí le queda claro a la Cancillería que nos está reportando y nos está viendo esta noche en el debate ahora vamos a no hay censura por eso lo decimos al aire estamos en vivo 8.45 pm ahora de Bogotá Quito y Lima en todos los países que nos ven y señal internacional ahora Rafael usted que ha estado muy pendiente del tema de Gustavo Petro de la revocatoria de todo lo que ha pasado ¿cómo es lo que está pasando en el Consejo de Estado? va a ocurrir una cosa interesante a pesar que lo que ha existido es un abuso un abuso gigantesco de la acción de tutela por Petro sus abogados y sus amigos hombre creo que vamos a terminar dándole las gracias a ese abuso porque que bueno que la Corte Suprema de Justicia ya no le dio una decisión favorable a Petro el Consejo de Estado no le da una decisión favorable a Petro esperemos que va a ocurrir con el Consejo Superior de la Judicatura pero hoy trascendió en los medios de comunicación que la ponencia es negativa para Petro es el único caso en la historia de Colombia donde un caso termina siendo de conocimiento y fallado por tres altas cortes sume a eso la revisión que va a tener que hacer la Corte Constitucional y que bueno porque lo que no puede quedar en este país no puede quedar la duda es que a Petro le saca por razones políticas yo prefiero y luego con toda claridad que se vaya atrás el fallo del procurador si es que una corte en Colombia no la encuentra suficientemente sólido que nos vengan a decir que no hubo garantías con esto se acabó el cuento de que no hubo garantías en Colombia no, pero se está contradiciendo porque yo estoy de acuerdo con la segunda parte de la que usted dijo que era la que yo tenía anotada aquí yo también prefiero que se agoten todas las instancias públicas para que nunca nadie pueda decir aquí que lo hicieron a sombrerazos por ser de izquierda o por venir de donde venían entonces esa es la tesis porque hay que descansar pero usted empezó ahí yo defiendo le estaba que chulo no, no, no déjenme hablar ya le digo que usted no sabe qué carajo lo que dice lo que le estoy diciendo es que usted arranqueciendo que este señor ha abusado de la tutela para que pueda decir que gracias a ese abuso es que iba a caer la cosa clara es una contradicción hay una contradicción pero no la detecta ¿cómo ve usted la decisión del Consejo de Estado? yo lo que creo es que vamos rumbo a que las diferentes instancias digan que la tutela no era el mecanismo para defender los derechos de Gustavo Petro yo sí creo que lo que ha hecho el procurador no porque le falte fundamento legal sino por la manera como lo ejerció es un total abuso no solamente contra los derechos de Gustavo Petro sino sobre todo contra mis derechos y los de los ciudadanos bogotanos que tenemos derecho a decidir en las urnas si un alcalde es bueno o es malo se debe quedar o se debe ir eso no lo puede decir de un plumazo una autoridad administrativa como el procurador eso es un abuso y ustedes aquí que se libran tanto que que bueno obvio que es una decisión política y obvio que esa decisión precisamente por politizada y por faltar el fundamento constitucional se los apruebo desde ya se los apuesto que nos veremos en este programa cuando la corte interamericana de derechos humanos le dé la razón a Petro le restituya sus derechos políticos y nos haga pagar a todos nosotros un abuso del estado con nuestros bolsillos hay un problema con la corte interamericana Claudia y es que yo creo que después de haber agotado todos los altos tribunales colombianos difícilmente la corte va a aceptar porque lo que la corte no va a aceptar lo que yo creo que la corte no se es que la corte es distinta la comisión es distinta a la corte no le va a aceptar primero son distintas la comisión de la corte segundo esto va a terminar resolviéndose por dos días distintas digamos yo creo que sobre las medidas cautelares ahora el alcalde Petro va a poder digamos ir ante la comisión y decir agoté los recursos internos y me están diciendo que no puedo usar estos instrumentos que contempla la constitución colombiana yo quiero resumir de otra forma lo que acaba de decir Claudia que fue lo primero que dije desde el primer momento que se conoció el fallo del procurador que es que nadie que sea elegido popularmente puede ser revocado de sus derechos sin haber sido vencido en juicio que es un juicio alguien acusa alguien defiende alguien juzga con una doble instancia porque en últimas el fallo por más ajustado a lo que sea la ley siempre va a una carga muy subjetiva y muy política en eso porque yo por ejemplo he criticado eso y lo he hecho así también por ejemplo que pasa por ejemplo con los fallos de barraquilla de varias personas de allá de soledad que son mafiacientes y que era mucho más fácil de resolver en este una celeridad y supuestamente porque no se me ha cogido basura dos días una cosa a mi me llamaba mucho la atención lo siguiente cuando se habla de la intervención de la corte interamericana después de que el tema pase por la convención interamericana de derechos humanos se discute si el procurador tiene las facultades o no para destituir y para inhabilitar por equis tiempo a una persona que ha sido elegida mediante el voto popular se basa en el artículo 23 de la convención americana de los derechos humanos pero el artículo 23 senador y clavea no dice eso por ningún lado el artículo 23 lo que hace es facultar al Estado para que reglamente por determinadas circunstancias entre ellas el procurador de la convención americana artículo 23 la estoy citando escúchame Claudia entre ellas que se ha vencido en un juicio de carácter penal pero también hay una referencia a la capacidad civil en el caso de Leopoldo López que es el que mencionaba el profesor no es lo que dice el artículo 23 busquémoslo no estoy hablando no estoy hablando no estoy hablando si usted revisa el caso de Leopoldo López está claramente explicado que se le violó el debido proceso porque quien impone la inhabilidad no había adelantado el proceso en el caso de Leopoldo pero además termino con la siguiente observación que será bueno que ustedes se lo explican al país pero es muy interesante que ustedes hagan ese debate jurídico eso es válido pero las mismas facultades que utiliza el procurador para sancionar por violación del código disciplinario a Pietro son las mismas que aplicó para sancionar por violación del código disciplinario no materia penal sino código disciplinario al señor Kiko Gómez es decir el señor tenía facultades para Kiko Gómez y no para Petro el señor tenía facultades tanto para el criminal de Kiko Gómez como para el violador del código disciplinario el señor Kiko Gómez es un narcotraficante el señor Kiko Gómez es un narcotraficante eso es materia penal eso es materia penal no confunda a la gente no confunda a la gente para los televidentes y el procurador el procurador no el procurador es un narcotraficante Rafael tiene que estudiar derecho Kiko Gómez puede ser un narcotraficante pero el señor Kiko Gómez el procurador lo destituye lo inhabilita con una falta disciplinaria no penal disciplinaria y no está preso con una falta disciplinaria sino penal penal y el procurador actúa eso con base en el código disciplinario y el otro punto no es un narcotraficante no es un narcotraficante no es un narcotraficante sus argumentos son esos tus argumentos son esos sin haberle vido ni interpretado el narcotraficante de la convención no es que tú tienes que no los está escuchando no es insultos esfuérzate mentalmente para no escarificar Rafael Rafael si se callaron se llama la vellosa está haciendo una cosa arbitraria Rafael que es comparar a un asesino y a un narcotraficante con un alcalde al que no le han podido comprobar un solo delito un solo delito ni haberse robado un peso ni haber violado ninguna ley ni una sola ni siquiera le han podido comprobar que el esquema de basuras que se inventó digamos y que decidió hacer fuera ilegal todo lo contrario le han ratificado la legalidad de cada uno de sus actos de manera que aquí lo que está en discusión es si eso amerita que le suspendan a uno los derechos políticos y que le declaren la muerte política y lo que no debe gritar debe gritar un sustentabilismo lo primero lo primero es que la convención americana dice con toda claridad como lo reconoció ahorita que se requiere sentencia judicial para poder destituir a alguien de sus derechos políticos y eso es lo que el constitucional hace parte de la constitución entonces uno puede estar o no estar de acuerdo con Gustavo debo decir yo no voté por Gustavo Petro como alcalde pero eso que está pasando es completamente arbitrario hoy es contra Gustavo y mañana es contra cualquiera y uno no puede en nombre de la ceguera venir a amañar las interpretaciones de la ley para que no no se está comparando no se está comparando a Petro con Kiko no se está comparando a Petro con Kiko se está comparando escuche se están comparando las facultades que habría que haber procurado por eso a través de esas facultades usted está homologando a dos personas completamente y totalmente es que es la misma facultad o no aquí todos no entendemos la palabra pero es la misma facultad o es la misma facultad comparto con Claudia todo lo que acaba de decir en favor de lo que debe pasarle a Petro desde el punto de vista judicial y usted debe saber usted que está posando de constitucionalista usted debe saber que Colombia ha ratificado mediante el Senado todos los acuerdos de tratados internacionales donde reivindican lo que Colau de Últica estaba diciendo a través de constitucionalidad todo eso es lo que usted se le da siempre aquí de pronto por ahí se le da no, no, no eso es diferente a mí me tocó como presidente del Senado tristemente hacer lo que debe suspender en ese momento a Piedad Córdoba y yo llevé el debate a la plenaria del Senado en el cual yo dije que él no podía el procurador no podía arrojar y me acusaron y me acusaron de estar construyendo la plenaria de la plenaria que la plenaria ya no resolvó la plenaria constitucional no, no, no no, no no, no no, no resumen un recurso para que lo que está en discusión no es que las facultades del procurador existen lo que está en discusión es que las está aplicando porque él no está diciendo eso 20 segundos es que el procurador podría abocar algo diferente a lo que ella estaba haciendo fuera del ejercicio de senadora no lo que tú estás diciendo eso es este tema ya resumen sus conclusiones señores hay que ponerlo porque no nos escuchan lo que vemos hoy es un anticipo de lo que va a venir a la próxima legislatura con el senador con la futura senadora y yo creo que este es un tema que tiene que ser tratado en el Congreso así es hasta donde va el poder no solamente del procurador sino también de la contraloga pero creo que no solamente del procurador el problema es decir yo que ahora soy funcionario público desde hace un par de años veo que le tienen todos los funcionarios públicos a la corta la unidad no pueden terminar defendiendo a los corruptos y a los corruptos no pueden defender a los corruptos de este país por defender a los corruptos a la cárcel no pueden defender a los corruptos de este país por defender a la cárcel yo con el tío aquí con la cárcel gracias 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 por la invitación senador gracias y César Páez gracias a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana a la misma hora un próximo compañero 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 jol 那 un próximo compañero Gracias.